7 de la mañana, 18 minutos, continuamos con la información. Arrancamos todos los días a las 5 con 45, no se olvide, pero hay muchas noticias que analizar. Y por eso repasamos la información que hoy estamos compartiendo con ustedes. Algunos títulos relevantes de la información. El presidente acude a reiniciar diálogo con pobladores de Santa Cruz Varillas, día clave en Huehuetenango, en el diálogo nacional. Mientras tanto, magistrados continúan sin ponerse de acuerdo para elegir a nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. En otros temas relevantes, abogado defensor de Eduardo Cano pide que sea trasladado a un hospital privado para ser atendido en ese lugar. En otros hechos, les comento que el presidente Oto Pérez apuesta para modificar ley de probidad. Hay más noticias. Deportistas entregarán hoy iniciativa de ley en el Congreso de la República. Esperan una pronta respuesta. ¿Y qué sucede en el mundo? Los seguidores de Cristina Fernández se reúnen fuera del hospital donde será intervenida. Esto en Argentina. En otros temas, Corea del Norte pone en alerta a su ejército y advierte a Estados Unidos. Las noticias, 7 de la mañana con 19 minutos. Información importante que en un ratito vamos a ampliar. Ya estamos observando calzada luz vela a esta hora. Salió el sol. Buena perspectiva para esta jornada de martes. Cuenta regresiva. Mañana en vivo no se olvide de las 5 con 45. Desde McDonald's, Utatlán. Compartiendo con ustedes una nueva edición del Mac Día Feliz. Allí los esperamos para conocernos y sobre todo para contribuir en que hayan más sonrisas en los rostros de los niños guatemaltecos. Ahí tenemos la calzada rúzbel también si la quiere considerar a esta hora. Y por supuesto el clima es noticia. Entérense qué va a pasar el resto de la jornada. Tenemos más información para ustedes. Vamos a platicar lo que pasa con las temperaturas en el interior de la República. Las zonas del país, del interior de la República, donde más concentraciones podrían presentarse son la Boca Costa, la Costa Sur, el sur occidente de nuestro país, buena parte de la meseta central y también el sur del departamento de Petengalte, Baja Verapaz, 25, 18, Chimaltenango, 22, 13, Chiquimula, 31, 23, Petén, 33 y 21. Revisamos lo que sigue sucediendo. Vamos al progreso, 30, 21, Chiché, 24, 12, Escuinta, 31, 23, Ciudad de Guatemala, 23, 16, al igual que el resto del departamento de Guatemala, Baja Verapaz, 24 y 12. Vamos a ver lo que sucede ahora en Izabal. La máxima es 32, la mínima 23. Jalapa y Jutiapa comparten una máxima de 29, la mínima de 21. La sensación térmica en Jalapa siempre es un poquito más fría que en Jutiapa. Está el Tenango, 19, la máxima 11, la mínima, Retaluleo, 31 y 23. Aquí dentro de la meseta central se ubica Zacatepeque. También vamos a ver lo que sucede en lugares como la antigua Guatemala. La máxima es 22, la mínima 13, un clima muy parecido al de la ciudad de Guatemala. San Marcos, 29, 21, Santa Rosa, 19, 11, Sololá, 19, 11 también. Xuchitepeque es 29 y 23. Ya no hay tanto frío en el altiplano como en días pasados. Jutonicapán una máxima de 19, mínima de 11. Recordemos que la semana pasada la mínima era de 9 por allá. Y Zacapa, la máxima es 31, la mínima es 23. Es lluvia y calor en algunas zonas de Guatemala. Seguimos. Zúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Bueno y por supuesto, llegó el momento de poner las noticias en contexto, como lo hacemos todas las mañanas. Y para eso damos paso a María René con un tema muy interesante. Vamos María René contigo. Claro, esta mañana vamos a abordar de esta reunión que se lleva a cabo el próximo jueves, el Encuentro Nacional de Empresarios, que ya se ha convertido en una tradición desde hace, precisamente hace varios años, en el cual esta reunión se discuten temas para el desarrollo del país. Esta mañana nosotros vamos a hablar de los enfoques principales que se tienen para este año. Y para hacer esto, nosotros le damos la bienvenida al señor Juan Carlos Zapata, el director de Fundesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días María René, perdón, nada más corrigiendo, José Miguel Torrediar. Ah, tú lees José Miguel, perdón, perdón. Sí, tenés razón. Gracias, gracias por tenernos en vivo a la mañana. Este año del año 2013, hoy vamos a tocar, este año vamos a tocar el tema sin divisiones, multiplicamos desarrollo humano y paz social. Este tema para nosotros es muy importante porque es una secuencia de eventos y eso le da seguimiento al tema que venimos tratando, que es cómo reducir la pobreza al 35%, que es un tema que abordamos a partir del 2010 en ese año. ¿Cómo, antes de hablar acerca de los retos que se tienen para este año, la ruta de trabajo que se quiere trazar, lo que se ha propuesto ya desde hace varios años, cuáles han sido estas conclusiones o los efectos que han tenido estas reuniones, estos encuentros de empresarios en políticas del país, en el desarrollo del país? Bueno, lo importante es mencionar que el ENADE se lanza hace 10 años. Durante estos 10 años, lo que ha venido siendo el ENADE es un foro donde se congrega al sector empresarial, se congrega también los tres poderes del Estado, cooperación internacional, líderes sindicales, cooperativistas, es un foro donde entonces podemos incidir en lo que son políticas públicas y temas que son de interés nacional. Los resultados, pues es ver que los temas se discutan, se traten, los temas por lo general también son temas de resolverse en mediano y largo plazo, pero por ejemplo el tema de competitividad, que fue el primer tema que se empezó a discutir en el ENADE 2003, es un tema que antes en Guatemala no se discutía mucho, hoy el tema de competitividad es un tema que lo vemos en todos los medios, es un tema que se discute también, vemos que existe un PRONACON, que es la Agencia de Promover la Competitividad en Guatemala, entonces vemos que los temas se van discutiendo, también se habló el Consejo Económico y Social, hace cinco años ahora es un tema que también ya existe un Consejo Económico y Social, entonces vemos que una vez que los temas los ponemos en la plataforma del ENADE, son temas que se siguen discutiendo y nos encargamos nosotros de que exista una caja de resonancia para que se inciden esas políticas públicas. Y ahora para este año los temas principales o la prioridad que tienen ustedes de eso que se va a tener durante el ENADE es la nutrición y la calidad educativa, una, reducir el número de desnutrición, el índice de desnutrición en nuestro país y también mejorar esa calidad educativa que reciben los niños, ¿por qué estos dos temas? Bueno, es importante mencionar esos dos temas porque como lo mencioné en el 2010, lanzamos el tema de cómo reducir la pobreza, que es el desafío que tenemos los guatemaltecos, entonces pues para reducir la pobreza definitivamente que tenemos que crecer económicamente al 6%, arriba del 6%, pero no podemos crecer al 6% si nosotros no vemos hacia atrás y no nos preocupamos del individuo, de la persona que es la que va a aprovechar ese crecimiento y entonces por eso dentro de la sombría de ese crecimiento tiene que existir la preocupación por el individuo, hoy por hoy Guatemala tiene el 49% de los niños menores de 5 años sufriendo de desnutrición crónica y de los niños que van a la escuela solo el 7% pasan las pruebas de matemáticas y el 24% pasan las pruebas de lectura y adicionalmente la escolaría promedio es de 5 años en Guatemala, entonces si vemos tenemos un serio problema ahí que si no lo atacamos no vamos a contar con una generación de adultos en los próximos 5 a 10 años que no puedan aprovechar esa prosperidad que estamos buscando, va a ser una generación perdida de guatemaltecos. Y hablemos, obviamente se necesitan compromisos por parte de los distintos sectores que conforman la sociedad, el sector privado, el sector público y claro la sociedad civil, esas personas que representan especialmente quizá en el interior del país esos líderes comunitarios, a su criterio que compromisos debe asumir cada parte, cada sector para poder llevar a cabo estas mejoras en educación para bajar los niveles de desnutrición. Yo creo que es muy importante el compromiso porque es una responsabilidad de todos los guatemaltecos, cuando nosotros vemos que hay guatemaltecos que necesitan ese apoyo, que necesitan esa ayuda tiene que ser cada quien en su espacio tratar de aprovechar lo más que pueda y cómo puede realmente aportar un poco. Pero aprovechando la pregunta, es importante mencionar que en este ENADE, previo al ENADE, aprovechamos a generar una propuesta básica y llevarla al interior de Guatemala, donde los líderes locales opinaron de qué es lo que hace falta en Guatemala en temas de desnutrición crónica, en temas de mejorar calidad educativa y en temas de capacitación técnica, que es muy importante. Y vemos que tiene que haber una pertinencia cultural y local de cada uno de los programas que se llevan, porque no podemos generalizar para toda Guatemala y hacer lo mismo. Entonces, esos líderes locales son los que también pueden apoyar mucho y están dispuestos a apoyar, pero hay que darles ese espacio para que también ellos puedan ser parte de ese desarrollo local. De esas discusiones, y me comentaba que mañana van a empezar precisamente esas mesas redondas, esas charlas con líderes, con los sectores privados, el gobierno, y para el jueves precisamente también tienen una larga agenda. Se dice que por primera vez van a estar reunidos empresarios como los secretarios generales de los partidos políticos de nuestro país. ¿Cómo está esto? Bueno, sí, muy importante. Pues como mencionó, tenemos, las actividades empiezan mañana en la mañana, vienen expertos en el tema de educación, en el tema de capacitación técnica y nutrición, que empiezan a trabajar con los alcaldes, con líderes de opinión, y esas reuniones empiezan miércoles. El jueves, con el presidente Cedillo, se tiene la reunión con los partidos políticos y jefes de bloque para empezar a trabajar en lo que se llaman los acuerdos, porque lo que queremos en este Encuentro Nacional de Empresarios es firmar con los secretarios generales de los partidos políticos acuerdos básicos en temas de desarrollo humano. Y esos temas ya vienen, ya es un acuerdo, diría yo, trabajado previamente en las visitas que tuvimos a los diferentes lugares de Guatemala y también visto por los técnicos de los partidos políticos, porque la idea es no sólo presentar la propuesta y que se quede ahí. En este año lo que queremos es que se generen acuerdos básicos para generar políticas de Estado y que van a ser discutidas en el largo plazo, porque el problema en Guatemala es que podemos tener algo muy bueno, pero se empieza por un gobierno, el otro gobierno lo destruye y el otro vuelve a construir o destruir sobre lo que se había hecho. Lo que estamos buscando es que al menos para el 2021 logremos esos niveles de educación que necesitamos y reducción de la desnutrición crónica. Y eso requiere mínimo tres gobiernos. Exacto, es como usted menciona, una meta quizá a largo plazo, problemas que hay que atacar de raíz, de fondo, y que seguramente no se pueden hacer de la noche a la mañana. Mencionaba que el invitado especial es Ernesto Cedillo, expresidente de México, y va a hablar sobre el desarrollo humano institucional como pilar de crecimiento económico en el país. Cuéntanos las personas, los civiles que están interesados en asistir, todavía lo podemos hacer, ¿dónde conseguimos más información sobre este encuentro? Sí, bueno, para informarle a los televidentes, el evento empieza a las 2 de la tarde en el Camino Real, en el Salón de Convenciones, pueden todavía conseguir entradas previo al Encuentro Nacional de Empresarios, cuestan 600 quetzales, ya en el evento van a costar 900 quetzales, pueden llamar a Fundesa al 21-33-51-33, o www.fundesa.org.gt, y las personas que siguen Twitter, hashtag Enade2013. Perfecto, José Miguel Torreviarte, presidente de Enade2013, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias por tenernos aquí. A ustedes, muchísimas gracias, y aquí entonces concluimos este tema, y lanzamos desde muy temprano una pregunta a través de las redes sociales, nosotros le preguntábamos también si cree pertinente crear esos espacios para el desarrollo en el país, y cuáles son sus sugerencias, háganos saber a través de las redes sociales, más adelante estaremos compartiendo estas opiniones. Bueno, tema interesante, por supuesto, que poníamos en contexto, y hay una campaña también muy importante, la campaña del mes, que a continuación vamos a presentarles, y hemos estado hablando durante todo el mes de octubre de este interesante tema. Vamos con lo siguiente.